Son más de 40 años desde que empezaste como Luke Skywalker. ¿Cómo te sientes de ser parte de esta nueva gran aventura? Es una emoción volver, nadie lo esperaba. Es una sorpresa, un reto. Es también un poco aterrador. Tuve que volver porque Carrie volvió, Harrison volvió, entonces era obvio. Pero era un trato inesperado y un gran modo de reconectarme con ellos. Luke Skywalker es como una especie de dios para la gente que ama al universo de Star Wars. Cuando leí el primer guión pensé, ¿qué manera tan inteligente de referirse a la espiritualidad sin hacer que la gente se siente incómoda? Pero en el contexto del mundo de Star Wars, pienso que un Jedi es lo más cercano a un clérigo. ¿Los últimos Jedi podría ser como una especie de transición entre personajes y generaciones? Pienso que ya lo es. Y obviamente la nueva protagonista, Rey, quien es grandiosa, es un personaje femenino. Me gusta su estilo, con su pelo, su vara. Saludos a todos en Colombia. Espero tengan tiempo para visitar esta galaxia muy, muy lejana. No nos vamos a demorar, estaremos esperando por ustedes y que la fuerza los acompañe.